Para todos los que nos están escuchando, soy Ernestina de la Red de Jóvenes de Colectividades y les doy la bienvenida a este espacio, Conociendo Colectividades, donde vamos a ir descubriendo a distintos miembros y referentes de nuestras numerosas y ricas colectividades. Hola Mercedes, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros hoy de vuelta. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad. ¿Cómo estás? Hola Ernestina, muchas gracias a vos y a toda la Red de Jóvenes que están ahí trabajando arduamente y muchas gracias por tenerme siempre en cuenta. No, por favor, un gusto. Queremos empezar conociéndote a vos un poco más. Contales a nuestros jóvenes que nos están escuchando hoy un poco más de vos. Bueno, yo soy Mercedes Barbar, tengo muchos años, no mentira, tengo 37 años. Estudié la licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales y actualmente estoy haciendo una maestría en Políticas Públicas porque sé que dice que hay que estar siempre en continuo movimiento y perfeccionándose. Trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2004 y fui como pasando por distintos puestos y distintas áreas, aprendiendo, creciendo. Y bueno, como bien sabés, desde enero del 2020 tengo la suerte, porque considero que es una gran suerte y fortuna estar a cargo de la Dirección General de Colectividades. Y digo que es una suerte y una fortuna por dos motivos. Primero porque la temática es hermosa y no deja de sorprender. Y por el otro lado porque tengo un gran equipo de trabajo que me acompaña siempre en esa labor. Es un gusto escucharte tan comprometida y entusiasta con tu labor, con lo que elegiste. ¿Sos vos descendiente de inmigrantes? ¿Sos descendiente de alguna o algunas colectividades en particular? Sí, sí. Por supuesto que soy descendiente. La verdad que sí uno tiene que hacer la línea histórica de dos colectividades, de España y de Italia. Pero hay una que está mucho más cercana, mis abuelos y la mayoría de mis tíos son italianos, nacidos en Italia, en una ciudad que se llama San Bartolomeo y Ingaldo, en la provincia de Benevento. Muy chiquitito, un pueblo. Mi mamá, de hecho, es la primera que nació aquí en la Argentina. Así que estamos como muy ligados a esa historia italiana y a esas tradiciones de la familia italiana. Qué lindo eso. Y bueno, como sabes mejor que yo, las diversas colectividades tienen características particulares. Algunas son comunes a otras colectividades y otras son muy particulares. ¿Vos cuáles sentís que son de tu herencia cultural, de las colectividades que forman parte de tu identidad? ¿Cuáles son esas características con las cuales vos te sentís más identificada? Por ejemplo, no sé, valores como la solidaridad, el respeto o la cultura del trabajo. ¿Qué podés decir que de eso está en vos, presente en tu vida? Bueno, las tres que nombraste claramente sí, y de hecho, creo que son compatibles con todas las colectividades que tenemos aquí en la Argentina. Esto del trabajo, del esfuerzo, de estar siempre pensando en mejorar. Hay algo de esos valores que creo que compartimos todas las generaciones que venimos y descendemos de inmigrantes. Después, en particular, de la colectividad italiana, la juntada de los domingos, yo religiosamente, todos los mediodías, como con mi familia, en la casa de mis padres, bueno, tuvimos un bache ahora en pandemia, pero como tenemos patio ahora en las reuniones sociales podemos, los domingos, las pastas, las pastas que antes hacía mi abuela y amasaba, ahora ya esa parte por ahí la perdimos, pero sí, mi mamá se cocina al estofado, la familia, esta cosa de estar en comunidad, de gritar, yo me la paso diciendo a mi mamá, no grites, mi hija me dice a mí no grites, o sea, hay como, sí, sí, viene, no lo podemos evitar, yo pensé que hablaba bajito, pero no. Hay esto, ¿no?, del compartir de la familia, del domingo, de la tanada del domingo, que no, no lo puedo, no sé si quise conscientemente eliminarlo, pero, viste que en la adolescencia uno un poco se aleja de la familia, se hace un poquito más el rebelde, pero caemos siempre en el domingo familiar, inevitablemente. Volvió a vos, digamos, hubo ese rebrote ahí adentro, pero bien, es algo creo que muy lindo. ¿Cómo fue que te acercaste al mundo de las colectividades? Más allá de ser descendiente de colectividades, ¿cómo fue que nació esa vocación, esas ganas de participar de las colectividades? Mira, la verdad que, si bien soy descendiente de inmigrantes, y en mi casa, en la casa de mi abuela, digo, para las fiestas, y siempre está, de hecho mi abuela hablaba español, prácticamente no se le entendía, teníamos el oído agurizado, nunca había activado en las colectividades, era bastante, hace muchos años atrás, era bastante como ajena a toda la vida institucional que hay detrás, pero en diciembre del 2007 me incorporo en su momento a lo que era la Dirección General de Relaciones Institucionales, que tenía a su cargo el programa de colectividades, era un programa, todavía no era una dirección, y ahí empecé, yo había estudiado Relaciones Institucionales, entonces me sumo al equipo, y la verdad que si bien entré para trabajar más en Relaciones Institucionales a otro nivel, éramos institucionales del jefe de gobierno, empecé a descubrir todo lo que hay detrás de las colectividades, que es mucho más que, no sé, mi abuela inmigrante, que tenía que ver con asociaciones, con lugares de pertenencia, de encuentro, con actividades culturales, con un montón de aprendizajes que se daban en estos espacios, y bueno, me fascinó, y tanto que acá me quedé, no me pude mover de acá. Bueno, pero es lindo ver que hay gente con esa vocación y con ese entusiasmo que va a poder tirar para adelante en eso de que se mantengan y que se preserven esas riquezas que tienen cada colectividad, con sus particularidades, como decíamos recién, y aquello que las acomuna, que las hace similares, así que eso es muy importante, creo yo, si me permiten, de llevar adelante, y más que nada en estos tiempos de pandemia, que todavía estamos, lamentablemente, atravesando, y que, como os dijiste hace un rato, a veces nos ha restringido un poco de estar en contacto, de estar juntos, de poder reunirnos. ¿Hay alguna, por ahí, recomendación que quieras darle a los jóvenes de las redes de colectividades en el contexto, digamos, de estos tiempos difíciles de pandemia? ¿Algún proyecto, quizás, también en el que ustedes estén trabajando, que quieran particularmente invitarlos a participar o a, digamos, hacer parte? A ver, nosotros trabajamos, y acá lo hablo en plural porque soy la portavoz, pero detrás mío está toda la dirección de colectividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Gobierno de la Ciudad, nosotros creemos que es clave la participación activa de los jóvenes en cualquier ámbito de nuestra sociedad, porque por supuesto que de aquellos que tengan experiencia tenemos mucho para aprender, y fueron quienes fundaron y nos marcaron un camino, y está bueno que aprendamos, y no se trata nunca de derribar y arrancar de cero, pero las nuevas generaciones tienen algo muy importante para aportar, y son el futuro, y son los que le van a dar vida a todo esto que hoy está en el presente. Entonces, hay que involucrarse, hay que participar, cada uno desde lo que pueda, desde la habilidad que tenga y desde lo que pueda aportar. Cada uno a veces piensa que es mínimo, no lo es, siempre se puede sumar. La verdad que, no sé, yo estoy estudiando comunicación, y voy a la asociación italiana, voy a decir esta porque es la que me toca, voy a la sociedad italiana, y la verdad que por ahí puedo dar una mano en, che, por ahí la página web la podría mejorar, a veces no se trata de cubrir todos los espacios, no siempre se tiene que ver con participar siempre de los consejos directivos, o meterse en todo, es aportar desde lo que uno puede, con su granito de arena, y eso es un montón, porque si cada uno de nosotros pudiéramos hacer ese aporte, seguramente vamos a permitir crecer a las asociaciones y a las instituciones, o crear proyectos nuevos, o agregar una mirada que hoy nos está teniendo. Así que los invito a que se sumen, a que participen, a que levanten la voz. Cuesta, no es fácil, uno cuando se tiene que hacer un lugar, en un espacio que ya está armado, no solo en una colectividad, en una asociación, en la vida, en el trabajo, uno tiene que hacerse oír más de lo que a veces uno esperaría, pero es importante, hay que involucrarse, porque si queremos construir una sociedad mejor, donde haya mejor convivencia, paz, donde podamos contar con el de al lado, bueno, las asociaciones de colectividad son esos primeros lugares de pertenencia y contención, y también nos dan experiencia, a veces esas situaciones que nos cruzamos en una asociación de colectividad, ya aprendimos a los golpes, después nos resulta una experiencia positiva para aplicarla a nuestro trabajo, nos abre puertas, participar de una colectividad nos genera contactos, conocer otras personas, redes, y eso también influye en nuestra vida personal y profesional. Así que hay que invertir un poquito el tiempo, yo sé que lo más sagrado a veces en esta época es el tiempo, pero hay que invertir un poquito de tiempo en estos espacios. Porque cuando uno lo hace a parte de corazón, con pasión, con amor, es muchísimo alrededor que se obtiene. Así que súmense, cada uno desde donde pueda, a veces uno tiene más tiempo, a veces uno tiene menos tiempo, pero un poquito que se pueda ya es un montón. Nosotros en ese sentido estamos justamente en este momento transitando un curso de formación para jóvenes sobre justamente juventud, colectividades e interculturalidad, en donde los invitamos a que pongan un poquito el cuerpo desde el Zoom, porque es lo que hoy tenemos posible, ya vamos a armar un encuentro presencial, a participar, a generar una red, a fortalecer esta red de jóvenes que hoy está, a fortalecerla, a traer otras miradas, a tener herramientas sobre comunicación, sobre la vida institucional, sobre el impacto social. Así que los invitamos a participar, nos pueden escribir ahí a la dirección de colectividades, a mí directamente, y se pueden sumar a este curso de formación, que está en tránsito, pero todavía se pueden sumar, y va a haber nuevos también más adelante. Mercedes, la verdad, te agradezco muchísimo por tu mensaje, por la invitación, esperemos que más personas se puedan sumar, más jóvenes de colectividades. Fue un gusto tenerte con nosotros hoy, te agradecemos, bueno, por tu simpatía, por siempre darnos tu tiempo para invitarte a estos espacios que desde la red de jóvenes se van creando, para poder comentar y compartir estas experiencias con otros jóvenes que por ahí están empezando, algunos que ya están, y quieren seguir participando y colaborando, así que bueno, la verdad que ha sido un gusto. ¿Querés mandarles un último saludo a los distintos jóvenes de las distintas colectividades? Sí, en principio agradecerles por siempre tenerme en cuenta, por hacerme parte de esta red de jóvenes y darme un lugar para que podamos hacer sugerencias, y a los jóvenes les digo, aporten, hablen, levanten la mano, tráiganos a la dirección de colectividad también propuestas y proyectos que quieran llevar adelante, porque nuestro rol como Estado es acompañarnos, tanto en obtener las herramientas, como en poder llevar adelante los proyectos que tengan ganas, así que cuenten con esa posibilidad, con esta dirección de colectividades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar y fortalecer a las colectividades en la ciudad. Estupendo, Mercedes, muchísimas gracias. Te agradezco a nombre de la red, a nombre mío, yo también soy miembro de la red de jóvenes, yo soy Ernestina de la Corte de Lucio, para el que esté escuchando, y los invito a seguirnos en nuestras redes, tenemos Instagram, tenemos Facebook, y bueno, por supuesto, Mercedes, muchísimas gracias de nuevo, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Un placer, gracias. 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 Gracias.